Este 19 y 20 de diciembre se realizará el Torneo de Ajedrez del Pavo, bajo la dirección de los integrantes del Taller de Ajedrez de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que dirigen los maestros Alfredo Cano Obando, Ángel Rey Martínez Raimundo y Arca Ravi López Justo, y estará avalada por la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca. Cano Obando señaló que se espera la participación de 150 ajedrecistas de distintas edades, y las premiaciones como cada año consisten en un pavo navideño, así como un alebrije del artesano Efraín Fuentes Santiago, originario de San Martín Tilcajete, para el primer lugar. Son cuatro categorías, en tres categorías la premiación es de cinco pavos, y en la categoría senior, son dos pavos para los primeros dos ganadores de la categoría senior, que son 60 años y más los jugadores, y aparte hay un premio especial para la mejor femenil, de un pavo también, y bueno, todos se van a llevar su reconocimiento, todos van a tener derecho a llevarse una playera alusiva al torneo, y bueno, siempre al primer lugar se le otorga un trofeo, es un trofeo, es un alebrije. Las inscripciones se cierran el día 12 de diciembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y este torneo representa la oportunidad para preparar su participación en torneos como el Selectivo Estatal, rumbo a la Olimpiada Nacional 2016, y el Abierto Nacional e Internacional 2016. Les invitamos a inscribirse al torneo de ajedrez del pavo, el cual se va a realizar el 19 y 20 de diciembre en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, las inscripciones están abiertas hasta el 12 de diciembre, pueden consultar la convocatoria en redes sociales, Facebook, en Taller de Ajedrez Casa de la Cultura Oaxaqueña y Casa de la Cultura Oaxaqueña. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.